Siempre un día de fiesta en mi cabeza Siempre un día de amor en mi corazón Siempre un día de fiesta en mi cabeza Siempre un día de amor en mi corazón Va a mirar, mirar Va a mirar, mirar Desprisa, desprisa, rumbo a la locura Desprisa, desprisa El ritmo de la calle Desprisa, desprisa, rumbo a la locura Desprisa, desprisa El ritmo de la gran ciudad El ritmo de la gran ciudad Siempre un día de fiesta en mi cabeza Vamos arriba Siempre un día de amor en mi corazón Siempre un día de fiesta en mi corazón Siempre un día de amor en mi corazón Corre, 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 Vampira no duerme, no hay medicina pa' bajar la vibra Siempre un día de fiesta en mi cabeza Siempre un día de amor en mi corazón Siempre un día de fiesta en mi cabeza Siempre un día de amor en mi corazón Siempre un día de amor en mi corazón Desprisa, desprisa, rumbo a la locura Desprisa, desprisa, el ritmo de la calle Desprisa, desprisa, rumbo a la locura Desprisa, desprisa, el ritmo de la gran ciudad El ritmo de la gran ciudad El ritmo de la gran ciudad El ritmo de la gran ciudad